Y ya está con nosotros el chiricano... No, no, no. Adoptado. No, no, no. Y ya con papeles... El que se autopercibe el chiricano. Pero si yo he vivido la esencia chiricana... ¿Dónde está el corazón de Bugaba? En mis... En mis sangres. ¿Dónde está el corazón de Bugaba? ¿Dónde está? En el centro de Bugaba debe estar. ¿Y cuál es el centro de Bugaba? No, a veces me contesta como tres patines. Vamos a lo que sí nos va a hablar en serio. No pasó el examen del chiricano Hugo Famanía. Pero no se preocupe que para mí usted es un chiricano adoptado. Gracias, gracias Félix Antonio. Hoy hemos abordado con nuestros invitados el presupuesto general del Estado que ha sido modificado. Hay muchas expectativas con el presupuesto del Estado para la próxima vigencia fiscal, a cuánto debe ascender. Y el tema de la caja de seguro social lo abordamos con el presidente de la Cámara de Comercio. Se están buscando los consensos. El presidente pide que, bueno, recibir la información o las recomendaciones. Pero cada propuesta debe ir ligada con una ecuación matemática. Seguro. El sustento, Félix Antonio, el sustento que debe acompañar cualquier tipo de propuesta debe ser técnico, debe ser también humano, debe contemplar el ámbito socioeconómico que estamos viviendo. Porque no es un tema nada más de sumar y restar. La caja de seguro social, reitero, la más noble de las instituciones, la que toca el corazón de todos los panameños, de nuestros abuelos, en pensiones, de nuestros hijos, en materia de salud. Tiene que pasar por una reforma integral. Estamos muy concentrados en invalidez, vejez y muerte, que en efecto es un programa desfasado, es un programa que caducó, es un programa que ya ha consumido parte de sus reservas y que está contagiando los otros programas. Pero decir que la caja de seguro social está en quiebra o está por acabarse también es llamar un poco al apocalipsis. No estamos allí, sí es un momento de urgencia, no da más tiempo para seguir peloteando vulgarmente la pelota, hay que atacar el tema. El consenso es fundamental, Félix Antonio Chávez, Hugo Enrique Famanía, sin lugar a dudas. Pero también llega un momento en el que hay que tomar decisiones donde algún segmento de la población es posible que esté afectado o en descontento. El beneficio de la masa, de la gran mayoría, es el que tiene que imperar. Y a lo mejor, lo más seguro, es que nos cueste a todos. Es un dolor compartido. No podemos caer de nuevo en otra solución de cinco años o de siete años. Es el momento del análisis técnico. Y los principales analistas, los actuariales en la cosa de invalidez, vejez y muerte, ya han dicho que se puede arreglar. Creo que tenemos que afrontar esto también sin contaminación. Estamos bastante en desconfianza plena, no hay cohesión social. Lo he dicho reiterativamente en esta plataforma. Y creo que tiene que imponerse de nuevo la sensatez, escuchar, sin contaminarse y sin predisposición. Panamá tiene los fundamentos para solventar el problema. No caigamos de nuevo en ese llanto de sirenas y el grito a la alevosía. Creo que es cuestión de aterrizar, proponer y sustentar. Proponer y sustentar. Me quedo con esa última frase porque creo que es el camino que debemos emprender en un tema en el que no necesariamente hemos caminado en esa vía. ¿Por qué? Porque la caja de seguro social ha sido administrada políticamente. No nos llamemos engaños. Ah, no, que eran médicos, que eran... Sí, pero políticamente. Los directores llegaban ahí por negociaciones políticas. Hombre, el actual quería renegociar quedarse. Nada más eso nos dice el talante. No había un criterio técnico. Y si hablamos entonces de que ha llegado el momento, primero, que ya no podemos patear la pelota. Segundo, de que el manejo político no nos ha dado resultado. Político gremial, porque acuérdense que cuando hemos tenido directores que son de gremio, bueno, es político gremial. No nos llamemos engaños también. Creo que tenemos que sincerarnos para que si surgen propuestas como una que escuché por ahí, tenemos que jubilarnos con el 100% de nuestro salario, bueno, que haya un sustento técnico para eso. O sea, yo no demonizo que esa posibilidad exista. Pero deme un sustento técnico de que eso es posible, así como cualquiera otra. Ah, no, que el Hotel Panamá se financió con dinero de la caja de seguro social. Ok, vamos a ponerlo sobre la mesa, discutámoslo y si podemos... Usted presenteme la fórmula de recuperar ese dinero. Si no existe, entonces busquemos otra fórmula. Pero en fin, creo que de eso se trata, tal como usted lo señaló. No es un tema ideológico, no es un tema político, porque la ideología y política no hay donde estamos. Creo que es un tema técnico. Presentar alternativas, sustentarlas. Yo siento de nuevo que hay alternativas, algunas más dolorosas, algunas que pueden ser escaladas en el tiempo. El sector privado desde el año pasado, y creo que hay que también rescatar de que no es un tema nuevo. Aquí la Organización Internacional del Trabajo pasó semanas analizando y proponiendo alternativas. Está en el tapete. También hubo una mesa mal llamada del diálogo, la gran mesa única por el diálogo, por la salvación de la caja de seguro social, que lamentablemente propuso, pero no aterrizó. Hay mucho insumo, hay mucha teoría. Ahora, el propósito que ahora nos tiene que preocupar y ocupar es aterrizar a la implementación de algo que sea sostenible y sustentable en el tiempo, que va a implicar algo más de sacrificio, de tiempo de trabajo, de revisión de medidas paramétricas, de que el sector privado a lo mejor se tenga que meter la mano en el bolsillo. Sí, todo eso va a tener que salirse, Hugo Enrique, a la palestra. Incluso, y lo he escuchado esta mañana en radiografía, la revisión de la estructura fiscal panameña. Lamentablemente somos el país en la región que menos carga impositiva le pasa a sus ciudadanos. Estamos funcionando en base a deuda, refinanciamientos. Y ahora, y esta mañana nos acabamos de desayunar la noticia, de cuánto está costando la deuda panameña en los mercados internacionales y nacionales. El famoso cuarto puente sobre el canal, casi a 10% de tasa efectiva en un financiamiento de millones de dólares. Los panameños tenemos que realizar, ser conscientes de que la coyuntura no nos ayuda para más rencilla, para más pelea. Llegar a una mesa de negociación, del diálogo, en la caja de seguros sociales y decir, esto es imposible, o esto es lo que se tiene que hacer, es el más grande fallo a no solo esta generación, sino a futuras generaciones. Yo sí creo que es un momento de poner barbas en remojo, de ser muy tranquilos y sensatos, de afrontar el desafío en la coyuntura que lo merece. Con tasas de interés exorbitantes, la emergencia y la urgencia deben pesar en todos los panameños que nos vayamos a involucrar. Y creo que es un llamado para que todos nos involucremos, para que propongamos y para que aceptemos también propuestas. El debate de los sectores y además en la Asamblea Nacional va a centrarse sobre las medidas paramétricas. Sin embargo, múltiples sectores han dicho, no vamos a permitir que se privatice el seguro. La Cámara de Comercio está en contra de una privatización. El Ejecutivo está en contra de que se privatice el seguro o las cuentas del seguro social. Sin embargo, hay una propuesta que también podría generar un debate fuerte, la del incremento del ITVM, que hoy está en 7%. Bueno, algunos están en contra de que sea elevado, pero bueno, va a estar la Asamblea Nacional jugando su papel, quizás en sesiones extraordinarias. En caso tal, el Ejecutivo envíe este proyecto de ley antes de finalizar el año. Yo no veo el ITVMS como la solución. Siento que hay un aumento en esta coyuntura donde hay tanta desconfianza, donde por décadas, décadas, hemos visto el deterioro de la caja del seguro social frente a nuestros ojos en materia de administración, de seguridad, de desabastecimiento de medicamentos, de nuestros abuelos pasando páramos, pasándola muy mal en los pasillos. No había camillas. Recuerdo haberlo vivido con mi propia abuela, que en paz descanse. Entonces, esos son temas muy complicados, muy difíciles. Llevar el ITVMS del 7% al 10% es un asunto regresivo. No podemos realmente medir que va a haber suficientes fondos ahí en ese movimiento para salvar la caja del seguro social. Yo lo consideraría un error craso. Por eso, creo que hay metodologías para modificar en el tiempo la manera en la que se cobra, la manera en la que se ahorra. Quizás pasarle al panameño la disponibilidad de ahorrar a través de la caja del seguro social a nivel voluntario. Hay un componente y un tercer pilar en la propuesta del sector privado que habla de voluntariamente aportar y creer entonces en la seguridad social panameña. Creo que hay muchísimas oportunidades y avenidas de conversación que no tienen que tocar regresivamente el bolsillo de los panameños a través de un ajuste a una tasa de esa naturaleza. Creo que hay otras alternativas en el esquema fiscal grande de la situación panameña que vivimos. Y creo que a toda luz de lo que estamos viviendo, la deuda tiene que ser controlada. No podemos seguir endeudando al país con la rapidez y con la celeridad que lo venimos haciendo. El presupuesto del que hablabas esta mañana, Feliz Antonio Chávez, tiene que ser modificado, tiene que ser manejado con muchísima responsabilidad como nunca antes. Porque estamos viviendo tiempos de nuevo donde la infraestructura, el cuarto puente sobre el canal que nos va a costar millones de dólares. O el pasillo, al cual sería referencia de Buenrique Famanija, hacia el interior del país. Creo que de nuevo, no solo lo que nos cuesta en dinero, sino lo que nos cuesta en costo de oportunidad. Es la compensación para esos panameños que han perdido productividad, que han perdido celeridad, que han perdido incluso salud y vidas, que se han perdido por no tener infraestructura. Así que el costo de oportunidad y el impacto social tiene que medirse. Cerremos con algo positivo. Sí, claro. Porque a mí me gustan las buenas noticias. Hay buenas noticias. Hay buenas noticias. El canal de Panamá vuelve a sus tránsitos regular. 36 tránsitos diarios es una buena noticia. Y siendo buena noticia, nos plantea retos a futuro. Sin duda. Porque el cambio climático está allí, la escasez de lluvia, el fenómeno del niño y la niña y lo que nos causan, está allí. Son realidades donde también tenemos que tomar decisiones. Pero por lo pronto, esa buena noticia es lo que significa, don Carlos. Muchísimo. Bueno, 36 barcos no lo veíamos desde hace más de un año y el fenómeno definitivamente del niño nos había afectado sobremanera. El agua, el recurso más importante que necesita, que tiene el canal de Panamá, el agua que necesitamos los panameños para vivir, para nuestro sustento diario, también merece una atención diferente. El próximo director del IDAN, del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, tamaña responsabilidad en proponer también una revolución en cómo se maneja y se administra el agua. Pero en el canal, esta buena noticia también habla de finanzas estables, de finanzas en crecimiento. Y cuando hay finanzas y cuando hay ingresos, puede que haya más aportes para el Estado panameño. ¿Cómo lo vayamos a manejar? Esa es responsabilidad de nuevo de la nueva administración del presidente Molino. Esperemos de nuevo que los ingresos estén y que los aportes al Estado panameño estén para que haya bienestar en Panamá. Dios quiere que así sea. Don Carlos, muchísimas gracias. Una última pregunta. El hospital que se está reconstruyendo, bueno, cuya reconstrucción se ha tomado allá en Bugaba. Usted sí sabe dónde está ubicado. No está en el corazón de Bugaba, me imagino. No, no lo está. No está en la vía. En la vía. Sí. ¿En cuál? En la vía Volcán, ¿no? No, no, no. En la Panamericana. Ah, en la Panamericana. ¿Rubo a David? ¿Hacia David? Ah, yo pensé que iba del otro lado. No, no, no. Tiene que hacer una vueltecita. Miren, no vamos más. Dejen la cosa hasta ahí. Gracias, don Carlos. Contento de estar aquí. Hasta mañana. Bendiciones.